¿Qué hace un chico como tú en una cosa como esta? Santos, ¿qué hace un matemático hablando de inteligencia artificial? En respuesta a tu pregunta, la cosa es fácil, porque aquí a mi derecha está el que tal vez sepa más de inteligencia artificial, que es Antonio Bamonde. Amigo mío desde hace ya bastantes años, porque el tiempo va pasando, pero Antonio Bamonde es matemático. O sea, que estudió matemáticas en Santiago, hizo la tesis a su vez con otro amigo mío, un catedrático de álgebra de la Universidad de La Coruña, entonces estaba en Santiago, que fue rector de la Universidad de La Coruña hasta hace poco, Bamonde, también sobre tesis sobre máquinas, pero matemáticas a fin de cuentas. Es decir, en definitiva, las matemáticas como motor de todo. Y desde las matemáticas venimos desarrollando ya desde hace mucho tiempo lo que se llama cátedra de inteligencia analítica, que es mezclar, digamos, los aspectos de la inteligencia con el desarrollo de algo que hoy día está tan de moda, que es la palabra algoritmo, que luego saldrá mucho aquí. Ayer estuve en Madrid y me hizo gracia dos cosas, que las pongo aquí de manifiesto, luego para el posible debate. Y por si vais por Madrid, en la plaza de España están en el edificio de Torre Madrid, en el edificio donde está naciendo ahora un gran hotel y tal, el edificio de España, que está allí. Tienen cubierta toda la fachada, ya sabéis que era el edificio más alto en su momento, con dos cosas. Una, es la inteligencia artificial tan lista como se cree, a grandes letras. Y dos, algoritmos, desarrollar algo de ritmo. Es una expresión que me hizo mucha gracia, la inteligencia artificial y los algoritmos. Bueno, pues todo eso, todo eso es lo que está sostenido, como se ha visto aquí, en el campo de las matemáticas. Con el tema de ciberseguridad, que ahora hablará Julio. Con el papel de los modelos, los algoritmos en la sanidad, que comentará Paco. Y todo ello sobre la base de las matemáticas. Es decir, que la matemática es la ciencia que más diversificación tiene ahora en montones de aspectos. Y sin llegar a la presunción de la entrevista que el día pasado salía en el país de Marcos Dissatoy, crack en la información y divulgación científica. Tiene un programa matemático en Londres para niños y es un algebrista insigne, que ha estado aquí en Asturias bastantes veces, hablando de que para dominar el mundo hay que ser matemático, sin llegar a ese... eso lo tenéis, ahí lo tengo. Sin llegar a ese país, lo que está muy claro es que las matemáticas están hoy día inundando el mundo para todos los aspectos de la ciencia. Y ese es el papel que hago yo como matemático desde sus raíces, con la cátedra que se montó hace un ratín, estábamos hablando del papel del mundo de los grandes datos, que luego se hablará del Big Data, y la ponente hablaba de diferentes temas. Hay un campo que se montó del mundo de los datos desde las matemáticas en Liberbank, que es donde intervenía la anterior ponente, y dos, la anterior ponente presentó este mundo de los datos desde la perspectiva de las bibliotecas. Y yo les comentaba la conferencia de clausura de una ponencia en el Instituto Cervantes sobre el papel de Big Data en el mundo de las bibliotecas, por ejemplo. Es decir, que las matemáticas están para todo y que hoy día es muy difícil encontrar matemáticos para este campo. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Santos. Ya que nos vamos entrando en Garina sobre inteligencia artificial, Francisco, desde un centro como el que diriges, el lugar en el que trabajas, el UCA, ¿qué perspectiva? ¿Cómo veis la inteligencia artificial? ¿Cómo está afectando ya, o cómo crees que va a afectar en el futuro inmediato, a la actividad en el hospital? Bueno, yo en primer lugar agradecer que me hayan dado la oportunidad de estar en un ambiente de estos, en un medio donde normalmente no me muevo, y también decir que yo llevo en esto de la inteligencia artificial cuatro días. Me he metido en ello también por medio de Santos. Tengo la suerte o desgracia de conocer a Santos desde hace muchísimos años. Digo suerte en muchas cosas y desgracia porque todos tenemos nuestros defectos y a veces tenemos que aguantarnos, pero en el fondo el balance siempre es más positivo que negativo. Pero sí es verdad que con mi inexperiencia en la inteligencia artificial sí me he dado cuenta de una cosa. Cuando me he metido en esto y he empezado a leer todo lo que está ya saliendo, porque comentábamos hace un momento que esto de la inteligencia artificial no es de anteayer, aunque para mí sí, pero ya viene de los años 70, del siglo anterior, es un cambio brutal el que vamos a tener en la sanidad en los próximos años. Y no es porque yo lo diga o lo vea así, sino porque ya lo estoy leyendo y ya están apareciendo trabajos donde se están haciendo estudios sanitarios de mortalidad, de tiempo de estancia en los hospitales, etcétera, etcétera, basado en este big data y en esta inteligencia artificial. Y es verdad que, si ustedes se dan cuenta, nosotros en un laboratorio de ELUCA producimos siete millones de datos anuales y estos siete millones de datos anuales en estos momentos, digamos, producen muy poco. Efectivamente, el clínico los utiliza y dice este paciente tiene esto o puede no tener esto, pero esos millones de datos tienen que ser puestos dentro de un contexto que con otras variables sirvan para hacer una medicina preventiva en un futuro, estoy convencido. Y pongo un ejemplo sencillo porque todos ustedes, aunque no estén, digamos, familiarizados con el tema sanitario, sí seguro que alguna analítica se han hecho y siempre han dicho yo quiero saber mi colesterol, ¿no? Entonces, la cantidad de millones de datos de colesterol que nosotros producimos van al clínico y lo que hace es decir, bueno, pues si tiene más de 200, le recomendamos que tenga menos, si no lo conseguimos le ponemos estatinas, pero lo que sí se verá en un futuro, estoy convencido, es de que estos millones y millones de colesteroles pueden decirnos que porque una gran parte de la población tiene un infarto a los 50 y pico años y otra gran parte lo tiene a los 70 y cruzar datos de colesterol con este outcome que puede ser el infarto agudo de miocardio y llegar al convencimiento de que efectivamente hacer una prevención desde los 30 años o incluso antes porque está demostrado de que el colesterol es una variable importante en esta patología. Este es un ejemplo muy sencillo de lo que puede ser la aplicación de la inteligencia artificial independientemente de otras muchas cosas como las que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Las personas desde el sector, pues es algo que tenemos bastante claro que hay carencia de personas formadas para suplir toda esta gran cantidad de datos, esta gran cantidad de información con la que hay que trabajar para la inteligencia artificial. director de datos, ingeniero de datos, científico de datos, director de seguridad de información. ¿Qué nos cuentas, qué nos puedes comentar sobre las personas, sobre los profesionales que vamos a necesitar en este sector? Bueno, antes de nada, muchas gracias por haberme brindado la oportunidad de estar aquí hoy. Yo quisiera aprovechar esta ocasión, esta respuesta que me pides, para hablar de mi libro, que se suele decir. En el pasado mes de diciembre, la Escuela Politécnica de Ingeniería, la EPI, aprobó en la Junta de Escuela poner en marcha un grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. Las universidades públicas tenemos que rendir cuentas, tenemos que explicar lo que hacemos, las decisiones que tomamos, porque nos debemos a la sociedad. Entonces, esta es una oportunidad muy buena para intentar adelantar algo de esa explicación, por lo menos como yo la veo. ¿Por qué es importante y por qué ahora? Bueno, es importante porque resulta que estamos delante de un problema o de un tema, que es la economía de datos, que según la Unión Europea para el año 2020, tengo aquí unas cifras, tendrá un volumen en España de 42.000 millones de euros anuales. Esto es una cantidad muy importante. Para hacernos una idea, es la cantidad aproximadamente de facturación de todos los centros de comidas de España, es decir, todos los restaurantes de España que tienen una gran tradición, tienen un prestigio, tienen muchísimos empleos directos e indirectos. Todo eso, la facturación es la que se prevé para el 2020 en España relativo a los datos. Por otra parte, los datos son uno de los pilares que la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital prevé como básicos para generar esa transformación digital. Estamos viendo también que fuera de España se están moviendo piezas. Por ejemplo, el presidente Macron acaba de presentar un plan estratégico para lanzar en Francia la inteligencia artificial. Antes de ayer, la Comisión Europea lanzaba otro documento para lanzarlo a nivel europeo. Es decir, estamos en puertas de que haya un gran movimiento en España y fuera de España generado a partir de los datos. Por otra parte, hay una gran demanda de titulados. Bueno, esto siempre se suele decir, hay una gran demanda de titulados porque yo conozco a uno. Yo voy a dar cifras. El 19 de abril, el New York Times publicaba un artículo en el que decía que las grandes compañías tecnológicas están contratando especialistas en inteligencia artificial que con poca o ninguna experiencia industrial tienen unos sueldos entre 300.000 y 500.000 dólares al año. No todos juntos, como sucede en España, sino cada uno de ellos. Si hablamos de los grandes nombres, entonces las cifras son de millones. Es decir, estamos en cifras de equipos de fútbol. Y esto es así no porque las grandes compañías sean entes filantrópicos, sino porque realmente no los consiguen de otra manera. También hay otro dato que yo creo que es relevante y es que la consultora McKinsey, seguramente la consultora mundial más importante, dijo que en España el 48% de las horas laborables son técnicamente ya hoy automatizables. Esto quiere decir que casi la mitad de las horas que se trabajan en este país podrían hacerse de manera automática. Eso no significa que se deba hacer o que se vaya a hacer mañana, pero hay un crecimiento efectivamente muy, muy importante en automatización que básicamente está descansando sobre la inteligencia artificial. Bueno, y otra cuestión sería por qué ahora. Pues por todo lo que dije, efectivamente. Pero también porque es importante tomar el primer tren. El primer tren dentro de España ya en Europa sería el segundo, el tercero, pero en fin. Hay un gran trabajo por hacer. Y ese trabajo se va a hacer. El de la automatización, el de esos miles de millones de euros anuales que genera la economía de los datos. Si no lo hacemos nosotros, me refiero a Asturias, pues alguien lo va a hacer por nosotros. O incluso todavía peor, no se va a hacer. Eso sería todavía peor. Entonces, yo creo que es importante esto y que es importante él ahora. Y bueno, un alegato final. Voy a parafrasear a Jorge Manrique. Y voy a decir a quien corresponda que a viverse es hoy despierte. Para que no tengamos que lamentarnos cómo se pasa la vida, cómo se viene la jubilación, voy a cambiar la palabra, tan callando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tenemos con nosotros nada menos que a un premio nacional de innovación. Julio, yo creo que la ciudadanía en general, ¿no? Se genera cierta, existe temor sobre la seguridad de los datos. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Quién los va a utilizar? ¿Para qué los va a utilizar? Tanto desde el punto de vista de datos privados como de datos industriales, de capacidades, de las máquinas que se hablan entre ellas, de los procesos que se hablan entre ellos. La ciberseguridad es evidentemente, es clave, es clave. Pero, ¿se está invirtiendo suficiente? ¿La ciberseguridad va desde el diseño? ¿Viene después? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Sí, hola. Buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí. La pregunta es interesante. Sí, bueno, parece que es clave. Por ponernos en contexto, vamos a ver, quizá el ser humano se venía moviendo en tres espacios en los que todos os desenvolvemos, nos desenvolvemos con soltura, gestionamos el riesgo de estos espacios, tierra, mar y aire. Todos sabemos tomar medidas de precaución para ir a Avenidor, revisamos los neumáticos, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una cultura de gestión de riesgo en estos tres ámbitos en los que el ser humano se venía moviendo, tierra, mar y aire. El cambio es que ha nacido un nuevo espacio, de igual impacto, que se llama ciberespacio, en el que nos estamos moviendo con una torpeza inusitada y con un poco conocimiento y con bastante ignorancia, que lleva al atrevimiento, si me permites. Esto es un problema grande, es prioridad nacional a día de hoy de los principales gobiernos del mundo, es prioridad de las empresas, el espionaje industrial, los hackers, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una situación desbordada ahora mismo, totalmente los profesionales de la ciberseguridad y de la criptografía nos encontramos desbordados, y la única pequeña esperanza que tenemos, bueno, la primera esperanza, decía Masplan, el creador de la mecánica cuántica, que los hechos realmente innovadores, los cambios realmente del impacto como el que estamos inmersos de pleno, solo se consolidan o triunfan o de verdad vislumbran la luz, era muy duro lo que decía Masplan, pero yo creo que era bastante cierto, cuando toda una generación de manera natural se iba y una nueva generación, que en su nacimiento ya asimilaba la idea del entorno digital y del ciberespacio y qué significa esto, y el impacto de esto en nuestras vidas, tomaba esto de manera razonable y como hay que tomarla, de manera científica. Esto empezaba en los años 90, Internet en España empezó en el año 96, yo recuerdo que estaba en Asturnet, montando el que fue el cuarto ISP de España, en el CEI, en el Centro Europeo de Empresas e Innovación, había gente por ahí, en Oviedo, ahí nació Internet en Asturias realmente, de acuerdo, y en la universidad con el doblanillo de fibra óptica también, bueno, nacíamos los dos, unos con la empresa privada, otros con el ámbito universitario. Era muy sencillo, los hackers, los ataques a redes de sistemas de información, los malos, los ciberdelincuentes, venían, si me permiten, de manera clara, con un gran conocimiento y se les veía venir, se defendía a uno, se protegía con medidas técnicas, etcétera, ¿no? Éramos administradores de sistemas de aquella. A día de hoy el problema es que los ataques hay que usar términos militares, porque realmente la situación es así, como bien dice Santos González, mi mentor, quizá la primera guerra fue la de la química, la segunda la de la física, la tercera la de la información ya está en curso, dicen que realmente para que se declare una gran potencia debe declarar la otra formalmente, esto no ha ocurrido, sin embargo todos leemos la prensa y sabemos lo que está pasando, sin ser alarmistas todos sabemos quién gobierna la primera potencia del mundo y parece que algo ha tenido que ver la sociedad de la información o la torpeza en la que los ciudadanos se mueven en el ciberespacio, fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos en una situación en la que estamos tomando decisiones en un segundo, este verano dábamos un curso en la Menéndez Pelayo y el mensaje unánime del director de análisis de AIRBN, de toda la gente que nos trajimos de prestigio internacional, era tienes un segundo, si en un segundo no decides estás muerto, hay que contestar ya, me gusta, no me gusta, opinamos que no, opinamos personalmente, es una opinión que el ser humano no tiene capacidad de reflexión ni de opinión en un segundo, que debe tener más análisis y más reflexión, debe hacer una segunda lectura de los hechos y esto nos está llevando a una situación en que estamos desbordados los gobiernos y las empresas y las compañías porque hay barridos masivos desde China e intereses políticos. Estamos categorizando en cinco categorías los problemas, hablamos de cibercriminales, ciberactivistas, ciberterroristas, ciberdelincuentes y en última instancia gobiernos, hay un Phil por ahí que ganó el documental el año pasado, mejor película que nos Oscar, que se llama Citizen Four, yo recomiendo su visión para saber a qué nos estamos enfrentando, a la realidad, queremos que no vale nada decir a mí, yo no voy a tener ningún problema, la pregunta quizá no es en ciberseguridad, quién me va a atacar, quién va a ir contra mis activos de información, sino que la pregunta es, cómo estoy de preparado cuando esto ocurra, porque va a ocurrir, a mí me va a ocurrir, a todos nos va a ocurrir, entonces el caso es, qué resiliencia tenemos para cuando esto llegue, la inteligencia artificial, la analytics, big data, muchos términos bonitos, una opinión crítica, lo asemejo personalmente a cómo la banca puede estar quedando un poco fuera de juego y tiene que inventar términos cool, términos que llamen la atención, fintech, ahora es la moda de las fintech, ahora es la moda del IA, del analítico, bueno, esto viene de los años 70, las redes neuronales Selman y Perceptor Multicapa funcionan y llevamos trabajando con ellas años y años y años, ahora nos van a aportar mucho más porque analytics y estas tecnologías nuevas, si lo diferenciamos de data mining y lo que veníamos usando, tratamiento masivo de datos, quizá nos aportan la palabra mágica predicción, capacidad de predicción, si nos enfrentamos a información ingente, de ataques, de vulnerabilidades, de intentos de robo, de usurpación, de los gobiernos, los ciberdelincuentes, los ciberalcivistas, los ciberterroristas, esto nos encontramos con millones y millones y millones de ficheros que los reducimos con mapas de reducción, Hadoop y tecnologías conexas, de analytics, y somos capaces de anticiparnos al delincuente o realmente la batalla la hemos perdido. El otro gran problema que tenemos en ciberseguridad es que ellos colaboran, los ciberdelincuentes, no usemos el término hacker, porque hacker debería ser un término bondadoso, mejor sería cracker o delincuentes, que hacker, el hacker es el bueno, que no lo parezca, el hacker es el que nos ayuda, o nos unimos, colaboramos y hablamos con transparencia y con claridad, cuando una compañía tiene un incidente de seguridad lo dice, no lo esconde, intercambiamos información y hacemos lo mismo que hace la comunidad de delincuentes, que trabajan muy bien y colaboran continuamente, o realmente estamos ya en desventaja y perdiendo la partida. A día de hoy estamos perdiendo, ¿de acuerdo? A día de hoy estamos perdiendo, pero no se publica nada de lo que ocurre, evidentemente, este es el gran problema, el Instituto Nacional de Ciberseguridad insiste, por favor, díganlo, pero no háganlo de teléfono, y con viernes por la tarde, porque les entra un virus que no tiene mayor importancia a WannaCry, levanten España entera todas las portadas de los medios. WannaCry tuvo un impacto de 45.000 euros, creo. El gusano NIMDA que nació en el año 90 tuvo un impacto de 45.000 millones de euros, nadie habló de él. Los medios, la prensa no nos está ayudando, falta concienciación, y bueno, falta gestión de la privacidad a título personal, desde luego, tomar conciencia de que estamos en el ciberespacio, y pues no nos podemos tirar al mar hablando claro, sin un chaleco salvavidas, y saber nadar porque nos vamos a ahogar. Pues la pregunta es por qué nos tiramos al ciberespacio, con toda esta laxitud, y con toda esta falta de conciencia y de gestión de riesgo, al final esto es una cuestión de gestión de riesgo, que nos estamos tirando. A nivel empresarial, desde luego, sí nos ayuda la inteligencia artificial, pero no ha nacido ayer, ni es nada que sea, no sé cómo decirles, la conocemos desde los años 70, funciona, simplemente la tenemos que aplicar. Analitis, pues la capacidad de predicción nos ayuda mucho, evidentemente, la matemática predictiva, debemos reducir esta información. Una situación grave, muy grave, calificaríamos sin despertar alertas, pero alarmas, pero sí quizá alertas. Retos y oportunidades, por un lado, Podemos es un reto, evidentemente son grandes retos, pero también generan grandes oportunidades, oportunidades en creación de empleo, en actividad económica, porque es algo con lo que está claro que hay que convivir, hay que actuar, no es algo a lo que puedes decir que no, yo no voy a usar redes sociales, yo no voy a usar ordenadores, es algo que ya no es discutible, es algo que tienes que utilizar sí o sí. Una pregunta, ¿dónde empieza la inteligencia artificial y dónde acaba? ¿Cuándo una máquina empieza a ser inteligente? Ojalá, digo la mesa en general. Antonio. Bueno, vamos a ver, yo discrepo de algunas cosas que se dijeron aquí, la inteligencia artificial no es de los años 70, la conferencia del Dartmouth College es de los años 50, las técnicas que se están utilizando son técnicas, efectivamente, enraizadas en las matemáticas, enraizadas en la estadística, que algunas son muy antiguas, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, académicamente la inteligencia artificial tiene distintas definiciones, la clásica, pues podía ser la de Turing, que decía que se alcanzaría una inteligencia artificial cuando algún artefacto fuese capaz de simular ser una persona. Bueno, es una definición clásica que tenía y tiene, desde mi punto de vista, un trasfondo filosófico y desde el punto de vista intelectual, pues es un reto, esa definición, desde el punto de vista práctico no tiene ningún sentido. Hoy en día, lo que se está utilizando son herramientas que producen dinero y que no pretenden simular a una persona. Si alguien tuviese una aplicación que simulase a una persona y la quisiese vender como aplicación en los teléfonos móviles, el argumento sería es como una persona, claro, para eso ya tienes a tu cuñado, o sea, no veo yo la necesidad de tener algo, simplemente sería un reto. La cuestión es que hay cuarenta y pico mil millones de euros todos los años que se mueven en torno a este tipo de tecnologías y eso es importante. Luego, hay muchos flecos, muchas consideraciones, que si los algoritmos, que si la privacidad, que es todo este tipo de cosas, que efectivamente están pidiendo que haya regulaciones, están pidiendo que haya educación, están pidiendo muchas cosas que sería muy largo de contar, pero la inteligencia artificial es algo que tiene una frontera deslizante. Hace años era una cosa y ahora es otra y pasado mañana será otra. El mundo del dato quizás sea más significativo hablar de él y el mundo del dato es algo que se toca desde muchos puntos de vista, como aquí fue surgiendo. Muy bien, llevamos hablando ya desde la mesa un ratillo, queríamos abrir la mesa a preguntas que desde el público quisierais hacer aprovechando la calidad de los ponentes que tenemos en el estrado. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, alguna inquietud que tengáis? Por favor, Mario López de la Universidad de Oviedo y de la EPI. Bueno, antes de nada, ya que me dan la oportunidad de intervenir, felicitar a los ponentes y sobre todo dar mucho ánimo a Antonio Santos que están impulsando este nuevo grado y la verdad es que desde luego de lo más oportuno e interesante y que no perdamos más trenes desde luego y uno que podemos coger muy a tiempo pues que estemos en ello. Mucho ánimo y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. La pregunta va, veréis, vosotros en particular lo conocéis, estoy en la parte de automática, allí queremos las cosas con mucha certeza y entonces es una discusión con varios profesores pues ya de años y son el tema de seguridad y legislación. La legislación como siempre va detrás de los problemas que es algo bueno, la verdad que es un poco hasta consustancial pero opiniones de algún profesor allí en automática cuando empezaba todo esto de internet digo, oye mira que vamos a aplicar esto a este sitio y digo, bueno, pero esto nos dará la certeza y el robot hará esto y luego digo, bueno, siempre que no tengamos esto y encima luego algún ataque, algún hacker, algún cracker o como bueno lo llamemos y dice, bueno, pues entonces vamos a esperar que se solucione esto y claro, este de hoy va a ser bastantes años después y dice, Hilario, ¿cómo hemos podido llegar a esto? No se ha solucionado el tema de la seguridad estamos aplicándolo por todos lados cualquier día ahora que esto lo vamos a aplicar también a los coches autónomos y digo, claro que sí, los coches autónomos estará esto y dice, pero vendrá un señor y esa pregunta ¿podremos tener, no sé, dentro de cuatro años alguien que 20 coches a la vez vamos a ver qué pasa si los mandamos a la derecha a la vez o unos contra otros dentro de 10 años de 15 años ahora estamos perdiendo no lo sé exactamente pero bueno por lo menos ganando no estamos ¿no? pero tenía la sensación a ver si por lo menos se iba un poco igualado pero dentro de 10 años podemos tener más esperanzas ahora parece un poco caos todo esto y en la legislación cuando nosotros damos nuestros datos y cuando viene una aplicación y ponemos ahí aceptamos que nos controlen la cámara el GPS el no sé qué todo esto ¿hay alguien que esté mirando que lo que nos piden porque no se lee de verdad por todo el mundo ¿hay alguien que esté mirando que lo que nos piden sea razonable? Si me permites porque yo creo que es una pregunta que es muy transversal primero mi impresión por lo que llevamos ya el mundo en estos momentos es imparable todo este campo de lo que estamos hablando se podrá vestir de una manera o de otra pero este campo que comentaba bien Julio ya es imparable o sea la sociedad de nuestros hijos y nietos es muy distinta a la que hemos tenido nosotros y incluso para ellos de unos a otros casi ya con un año de diferencia consideran que están cambiando las cosas o sea que primero esto es imparable segundo la tecnología va a una velocidad vertiginosa y por lo tanto antes también en el otro mes donde se comentaba también hay que estar encima de todas las cuadras por lo tanto eso de aprender permanentemente también en estos campos que ahora estamos viviendo hay una cuestión que no hemos tocado aquí probablemente por el ambiente no es de interés para la gente pero una de las líneas ahora más espectaculares de trabajo es el ambiente de la seguridad jurídica es decir el cómo se tiene seguridad jurídica con este marco para hacer la sanidad para hacer la banca para hacer la administración para hacer cualquier cosa que se haga la ley no se está desarrollando a la velocidad que se tenía que estar desarrollando importantes bufetes están poniéndose manos a la obra porque luego viene la parte siguiente que es la judicatura el juzgar por delitos de este de este campo o sea lo que estamos viviendo cómo ha influido la en las elecciones en Estados Unidos o cómo una de las líneas en las que nosotros como Julio que es miembro también de la cátedra estamos trabajando que es lo que se conoce con el nombre de democracia que es algo que sería importante de desarrollar para hacer votaciones en todos los campos que no solo sea votar un día y olvidarse cuatro años incluso para votar un día votar con seguridad porque porque la experiencia catalana de su momento si se hubieran tenido otros procedimientos podría ser justificable pero pero no llevar urnas y tal la democracia es una de las líneas de trabajos ahora fundamental para poder hacer la democracia digital y dar la voz pero con seguridad y ahí entran algoritmos matemáticos que se están desarrollando en ese aspecto y como consecuencia de esto la parte jurídica para si algo se ha violentado poder tener garantías de esto el trabajar conjuntamente bufetes de abogados con la parte tecnológica es una línea que ya no es nueva y Antonio también lo sabe viene ya de atrás nosotros cuando arrancamos con el plan de las TIC hice aquí en el Principado una de las primeras visitas que nos hizo en una conferencia multitudinaria fue la de la de Miguel Roca Miguel Roca es un como sabéis muy bien padre de la Constitución y tal Miguel Roca puso en marcha en su bufete Barcelona calle Tusset 32 un campo de seguridad jurídica de las telecomunicaciones y la hizo a través de una fundación que se creó con tecnólogos y matemáticos que es la fundación FESTE fundación para la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación bueno pues eso está dando pasos y ahora los bufetes como va todo mucho más deprisa se están poniendo las pilas sobre ese tema es decir es un mundo imparable y hay muchos problemas para trabajar oportunidades para los chavales jóvenes aquí están Javier y compañía que han puesto esta mesa redonda y este tema que nunca agradeceremos bastante que alumnos se ocupen de ser altavoces de esta situación y que van a tener unas oportunidades profesionales pues verdaderamente importantes la misión nuestra de profesores que llevamos ya unos años es ponerles en las líneas por donde van los temas del ámbito de los coches y demás ya puede opinar Julio pero ese es el ámbito y la inteligencia artificial son nombres yo manejo más la inteligencia analítica pero recomendaría un artículo que salió no hace mucho hablando de es la inteligencia analítica estúpidos es decir hablando en una revista americana también que es hablando de cómo son procesos imparables para con esa inteligencia analítica que es la palabra más de analizar lo de artificial es más artificioso y puede ser a veces engañoso la palabra analítica es de analizar datos predecir y tomar decisiones bueno pues todo eso es un campo actual imparable y por lo tanto bueno pues esperemos que los chavales jóvenes que están ahora aquí pues se ocupen de estos temas porque si no se ocupan ellos como también muy bien decía Antonio se van a ocupar otros o sea que este es un campo auténticamente imparable Antonio hablaba de Micron pero podíamos hablar de la concienciación que hay ahora europea hay un marco único europeo para la ciberseguridad que se está creando que se está creando ahora hay un comisario de ciencia y tecnología con el que yo tengo una cierta relación y sé la preocupación que tienen porque esto ya es imparable es un mundo abierto si yo si te a ver la pregunta tenemos que más en hackeables 25 coches a la vez no son hackeables 25 coches a la vez hoy no es que vayan a ser es que son el mayor temor no que no no queremos sembrar alerta alarmas pero si alertas el mayor temor es que la industria le da igual a los fabricantes de coches es que les da igual no se invierte en ciberseguridad el mayor problema lo tenemos en las altas direcciones de las compañías el departamento de ciberseguridad suele ser Juan o Paco o Manuel cuando les hablas de invertir no vamos a dar claro la alta dirección miente mienten mienten ISO 27000 mienten en las certificaciones que tienen con solo conseguir un euro más solo importa una cosa conseguir un euro más todo justifica el aumento del beneficio absolutamente todo justifica aumentar el beneficio esto es las antípodas o lo totalmente antagónico a no ser hipócritas mirarnos de verdad e invertir en ciberseguridad hay que invertir los gobiernos no lo están haciendo mal yo ahí no tengo que decir no lo están haciendo mal somos un país lejos de ser Paco Martínez Soria a la vanguardia en ciberseguridad no somos Israel no somos el Reino Unido ni somos Estados Unidos pero tenemos un ingenio y unos expertos en ciberseguridad que no llevan gorro y son maravillosos y no salen en la prensa de acuerdo tenemos unos cuerpos de seguridad envidiables unos servicios de información excelentes con muy pocos recursos haciendo un trabajo maravilloso hace poco pasó lo que pasó en Barcelona y fue una gran desgracia y todos lo sabemos hace un año pero hasta ese lamentable día en el que los cuerpos de seguridad españoles no pudieron hacer nada y sería otro tema político somos un país referencia en el que no ha pasado nada cuando está pasando en Alemania y en muchos sitios alguien debe estar haciendo algo muy bien y les aseguro que lo está haciendo se está legislando hace poco si tú cometías un delito en una compañía lo tenías muy fácil alegando la figura de sistema compartido quedabas exento en el juicio al demostrar que cedías un contenido de por la hora infantil en un ordenador de una compañía y no pasaba nada porque podías alegar sistema compartido ha podido ser alguien más y esto quedaba exento cuando el gobierno ha relacionado ha legislado hay una ley corporal con playas que si ahora pasa eso te va a decir el señor administrador de la compañía venga aquí no el informático ni el comité delito no el administrador o me demuestra la no negligencia en la gestión de la ciberseguridad o tiene un problema con penas de prisión y con penas de hasta 3 millones de euros al administrador al gerente esto me parece genial el gobierno ha visto claramente que un boicota al sistema de agua a la red eléctrica o a los semáforos de Madrid un día puede suponer el caos de la sociedad y ha sacado la ley de infraestructuras críticas y la ley de protección de infraestructuras críticas la ley PIC ha sacado el esquema nacional de seguridad yo aquí tengo que hablar bien del gobierno en este caso independientemente de colores se lo ha tomado en serio todo esto empezó cuando este gobierno les dio una anécdota tomó el poder se mandó a un alto mando del ejército a Estados Unidos y le preguntó cómo estáis aquí qué estáis haciendo y le contestó esto es un hecho el mayor problema que tengo es que no me paran de pedir recursos para armas físicas y yo no necesito misiles yo necesito armas cibernéticas este es el mayor problema este mensaje llegó a España y se actuó se está legislando se está haciendo lo que se puede pero en última instancia el mayor problema que tenemos es la ciudadanía o se toma en serio esto y te voy a contestar pues con una viñeta de Forges el gran Forges en el país que salió hace poco voy a decir una palabrota pero la tengo que decir la viñeta era muy sencilla ponía un niño pequeñito con un casco y 20.000 gachos electrónicos y un abuelo en una silla también con casco era el futuro al niño le preguntaba a bonito y antes de que hubiera gilipolladores virtuales ¿qué era lo que hacíais? y el abuelo le contestaba pensar y el niño le preguntó ¿y eso cómo era? y el abuelo se quedó así y dijo no me acuerdo rodeado de gilipolladores virtuales análisis reflexión dejar un like tomar conciencia insisto tiene la mar aire bueno ha surgido un espacio ciberespacio quizá tengamos que gestionar los riesgos ser prudentes y no ser tan atrevidos pero si están haciendo los gobiernos es prioridad nacional de todos los gobiernos este tema es prioridad nacional sí por favor bueno yo quería hacer dos preguntas la primera está está relacionada con Lotfi Zade que estuvo en la EPI hace unos años dando una conferencia bueno es el creador de la Fusilogic disculpa es que no se te escucha repito todo lo vuelvo a repetir ahora sí se me oye bueno una pregunta relacionada con Lotfi Zade el creador de la Fusilogic que estuvo en la EPI hace algunos años dando una conferencia entonces él decía en aquella ocasión decía que las son capaces de reaccionar ante determinados sucesos si se les han introducido las reglas adecuadas previamente sin embargo no son capaces de percibir capacidad que sí tienen los seres vivos debido a todas estas limitaciones de las máquinas a las que habría que añadir que son incapaces de resumir hay objetivos que nunca se van a poder llegar a cumplir entonces mi pregunta es se puede decir pasados unos años que las máquinas son incapaces de percibir hoy por hoy y si son o sea si la respuesta es negativa si se van a llegar a cumplir estos objetivos que Zade decía que nunca se conseguirían por otra parte ustedes hablaban de las matemáticas como la base de la inteligencia artificial y siempre que se saca este tema yo he hecho en falta el hablar de la lógica porque desde mi punto de vista es uno de los pilares sobre los que se asienta sobre todo la llamada inteligencia artificial yo ya no sé si decir lo mismo del aprendizaje automático que desde mi punto de vista se asienta más sobre la estadística pero se podría decir que se deja un poco al margen la lógica o se puede ver que se incluye dentro del campo de las matemáticas como una rama más luego contestará Antonio que es el que más puede opinar pero nosotros no estamos dejando al margen la lógica por la parte de esta final más bien al contrario Antonio ha sacado antes el papel de Turin y Turin es un matemático fundador de la informática el padre de la uno de los padres como Neumann de la informática y la historia de Turin es bastante conocida y Turin digamos es un gran lógico matemático o Neumann es otro gran gran lógico lo que pasa que está todo metido en el mismo en el mismo paquete porque realmente la computación está sostenida sobre la base de la lógica binaria pero con la base de la lógica y toda la nomenclatura es en el desarrollo de los bits y hablamos de terabyte de tal no sé qué porque es el almacenamiento de los grandes datos pero siempre sobre la base sobre la base de la lógica nosotros tenemos mucho contacto con matemáticos rusos concretamente con matemáticos de la lógica que están en Novosibir el país del domingo pasado salía en varias páginas hablando de Novosibir Novosibir es la ciudad que después de la Segura Guerra Mundial los rusos montaron para la parte física la guerra fría todo esto y que ahora está llena de físicos y matemáticos Novosibir 25.000 el medalla Phil con el que nosotros trabajamos surge de allí etcétera etcétera y ahora han derivado inteligentemente también y no de manera artificial sino de manera muy natural hacia los campos de la nueva tecnología y han hecho de aquello un centro de desarrollo tecnológico sostenido sobre qué pues sostenido la parte importante sobre matemáticas y sobre la lógica que es la que en definitiva da los argumentos para el desarrollo de los algoritmos que predicen y que pueden desarrollar toda la parte antes comentaba el tema de Von Neumann si alguno ha estado en Princeton el entorno de Princeton está justamente con tres matemáticos importantes es el primero von Neumann un físico matemático que es Einstein y en su desarrollo es cómo se ha ido generando toda la parte algorítmica de la ciencia Antonio tú bueno vamos a ver por ser breve el tema de la percepción si tú abres tu teléfono móvil y hablas con él está percibiendo los sonidos incluso te los está transcribiendo en texto incluso te los puede traducir teléfono móvil también te permite captar imágenes y reconocerlas esos son dos aspectos de la percepción prácticos útiles que son absolutamente de todos los días el tema de la lógica bueno sería un tema largo para explicar mi punto de vista es que la inteligencia artificial basada directamente en lógica es un poco antigua y la más actual está basada directamente en datos entonces hay otro tipo de técnicas que esencialmente son algoritmos de optimización pero la lógica antiguamente pues tuvo mucho sentido una transcripción literal los llamados sistemas expertos de los años 70 que hoy en día pues no se usan no se usan porque quedaron obsoletos por distintas razones pero el tema de la percepción que era la pregunta inicial absolutamente lo que pasa es que damos por descontado que las cosas que hacen los teléfonos móviles ya están ahí no están ahí por algo la percepción que tiene un teléfono móvil es impresionante los algoritmos que están detrás el que el teléfono móvil te traduzca al chino en directo bueno eso es una maravilla eso no hay una regla lógica si yo digo tal entonces es un poco más sofisticado hay otra cosa por dar un mensaje de optimismo también para los jóvenes el titular de hace una semana en expansión dentro de muchos años nuestros jóvenes estarán trabajando para los chinos y va a ser así porque os pongo un referente con el que ahora nosotros tenemos bastante contacto por otros motivos también relacionado con las matemáticas para alguno ya también lo ha leído pero pero en en China para que veáis el grado de desarrollo en estos campos como se están funcionando hay una zona que se llama Shenzhen nuestro rector hoy no está aquí porque está en Pekín pero el desarrollo probablemente tenía que ir para allá o tenía que ir el desarrollo que ahora está teniendo fuerza para 1500 millones de habitantes claro China 1500 millones que es lo que han hecho pues han elevado sobre la base de una ciudad como Mieres 20.000 habitantes en 20 años han llegado hasta aquí y han creado 20 millones de habitantes en una ciudad espectacular como Hong Kong y tal 20 millones de habitantes que en su gran porcentaje son científicos y tecnólogos están desarrollando todo este marco de las nuevas tecnologías edificios enteros donde hay miles de chavales que unos están haciendo código el otro está perdiendo esto y están aplicando todo sobre una base de una gran zona como es China de 1500 millones de personas imaginar lo que es eso desarrollado tecnológicamente el fenómeno de Hawái es uno de ellos pero ese es pequeño comparado con el desarrollo que las tecnologías están invadiendo ahora a todo el mundo con una lógica aplicada como muy bien decía Antonio las tecnologías evolucionan pero al final está el ser humano beneficiándose porque yo creo que nos beneficiamos de ello la parte sanitaria que no hemos tocado suficientemente desarrollada aunque Paco dará una charla pasado mañana aquí también la parte sanitaria hoy día es un tema es un tema clave es decir cómo cómo se están desarrollando la información sobre la salud a través de estas nuevas tecnologías sólo hay un pequeño problema que es la confidencialidad como comenta Julio y en esa línea pues también se está trabajando si precisamente quería preguntarle perdón no aprovecho un poco justo en este en este punto que comenta Santos bueno yo soy Carlos de la Fuente y me ocupo soy un consultor independiente trabajo en la apertura de los datos de los gobiernos datos abiertos comparto lógicamente todas las reflexiones que están haciendo aquí y ya además soy un un entusiasta de que tengamos ese máster de datos de ciencia de datos algún día pero concretamente a veces un poco la reflexión que yo me hago ahora mismo escuchando esta esta ponencia es que a veces es bueno hasta dar un paso atrás o sea en mi en mi trabajo diario uno de mis mayores retos no es el tecnológico en los procesos de apertura de datos sino el gestionar voluntades la falta de voluntad de los gobiernos para abrir esos datos y compartir esos datos ahora mismo se ponía como ejemplo y creo que era Paco la persona que lo comentaba hace un minuto la importancia de poder trabajar sobre los datos del colesterol en este caso datos de salud y la riqueza de datos de salud y lo poco explotados que están todavía evidentemente hay que salvaguardar esa privacidad de las personas eso no hay ninguna duda y hay una legislación que lo protege a veces quiero decir también que la legislación es un argumento estupendo para no compartir los datos pero en este caso yo quería la pregunta concreta cuán cerca o lejos estamos en el caso de Luca por ejemplo en el caso de los datos que tenemos más cercanos a nosotros de que los responsables previa anonimización de los datos y de salvaguarda de los datos personales se puedan compartir esos datos para que el talento pueda trabajar en esas líneas de investigación que pueden surgir a partir de esa información Yo la parte legal la verdad es que la desconozco lo que sí estoy seguro es de que el futuro en cuanto a la sanidad y en cuanto a las aplicaciones de esta tecnología y la utilización de los datos va a ser un hecho y yo lo comento con mis compañeros más jóvenes del hospital en que cuanto yo vaya a ser un cliente que se dice o un paciente a ellos a muchos de ellos los veré trabajando con un iPad o con un iPhone encima de la mesa totalmente diferente al de ahora y donde meterán los datos que ya los tendrán allí porque viajarán vía electrónica de la historia clínica y cuando a un paciente no tiene un diagnóstico pues meterán todos esos datos y dirá el valor predictivo positivo de que el diagnóstico de este paciente sea un infarto cosa que es muy sencilla hoy en día y no sería eso pero enfermedades mucho más complejas o cómo manejar esta paciente que estamos haciendo nosotros ahora o intentando desarrollarlo sea un hecho y cuál es el tratamiento y cuando se metan millones de pacientes con ese diagnóstico el tratamiento actual en estos momentos y mejor es este la parte legal pues la verdad es que no la sé pero yo supongo que todos esos datos tendrán que ser extractados obviamente sin nombre y apellidos con protección de datos pero que es una fuente de inmensa de riqueza que no se va a poder desperdiciar porque sería una auténtica barbaridad y de hecho incluso ya se está utilizando ¿hay voluntad de compartir esa información? se me había olvidado sí, sí la FIMBA que es la fundación nueva que está adscrita a LUCA tiene en mente efectivamente trabajar ya y hay un yo creo que hay un feedback con el hospital para poder hacer uso de los datos sí será una cuestión simplemente cuestión legal pero ya hay y mente ya está sin ninguna duda está en el ambiente y ese feedback el médico lo comparte porque sabe que va a ser beneficioso o sea que se va a beneficiar de todo esto yo para mí ha sido un descubrimiento clarísimo y no tengo ninguna duda de que ese va a ser el futuro en cuanto a la sanidad sin duda vamos solo un segundo los chavales que estáis aquí en los primeros años de la escuela os han enseñado a dividir supongo todo el mundo eso lo maneja de la división se pasa algo que históricamente también lo manejáis que es lo que llamamos congruencias una expresión muy natural que los niños ya manejan bueno pues fijaros que esto que son las congruencias Gauss Diofant esto hace 30 años lo cogieron dos matemáticos y un teleco de Stanford y del MIT y crearon un sistema que es el más potente hasta ahora para justamente desarrollar lo que está comentando Paco lo que está comentando de la seguridad que es el sistema de lo que se conoce como clave pública el RSA sus creadores van a recibir dentro de 3 o 4 semanas en Madrid el premio de la fundación BBVA porque han creado crearon el sistema sobre algoritmos matemáticos muy sencillos para empezar o terminar donde era la pregunta que el moderador nos hacía con lo que era el papel de las matemáticas ese sistema de clave pública desarrollado sobre la base de la división y pocas cosas más pero con una idea intuitiva generó el sistema de clave pública RSA y con ese sistema estos crack montaron no ellos porque realmente los científicos no es la economía lo que lo que domina pero ya están al lado los economistas para montar una compañía que era la RSA Company con la que han ganado montones montones de dinero porque es la seguridad para todo el desarrollo de la red dentro de cuatro días los vamos a tener en España recibiendo ese premio de la fundación BBVA es decir que la ciencia en todos los aspectos tiene una aplicabilidad verdaderamente potente ¿alguna pregunta más? tenemos tiempo para una pregunta más nos echan a las dos una pregunta sin más ¿está muy lejos todavía la aplicación del entrelazamiento cuántico para temas de ciberseguridad? en el tema del tratamiento cuántico vamos a ver aquí pongo un nombre en España tenemos que lucir lo que tenemos y tenemos muchas cosas importantes como bien decía Julio aunque a veces se vendan se vendan mal o no se vendan suficientemente bien hay un craft español en estos momentos que si alguien puede tener chance en el Nobel se llama Ignacio Ciraz Ignacio Ciraz es un matemático físico físico-matemático maneja las dos cosas procede de Ciudad Real pero estuvo en Barcelona y ahora está en el Más Plan al frente del instituto en Más Plan de Ciberseguridad ¿qué es lo que están desarrollando? están desarrollando algoritmos cuánticos para los temas de la seguridad ¿en qué consiste esto? la clave de la seguridad está en que se generan algoritmos con lo que se llaman números primos siendo la raíz la factorización el problema es que esa factorización de números primos en números grandes es imposible que en el camino alguien los descubra y ahí está la clave del RSA o sea de hecho los mayores laboratorios en el programa GINS en Estados Unidos es generar números primos el último de hace un mes tiene 14 millones de cifras es decir cuanto más grande es el número como hay infinitos pues se están con esto se generan los algoritmos de ciberseguridad ¿y cómo se puede machacar este tema con la criptografía cuántica si se llega a demostrar? pues descubriendo la factorización es decir que la interrelación se están descubriendo pero al mismo tiempo se están desarrollando algoritmos para que caso de la criptografía cuántica el ordenador cuántico quede construido que se calcula que va a ser en 50 años pero esto va siempre muy rápido a lo mejor ya es dentro de 30 tener protección para evitar que todo esté al descubierto fijaros eso para los gobiernos ese es el tema de la criptografía cuántica y el líder mundial es un español Ignacio Ignacio Ciraz ojalá de verdad le den el Nobel ya ha estado nominado y yo lo confío por aquí por Asturias ha venido en alguna ocasión y bueno pues compartimos con él un tema sobre criptografía el año pasado en Barcelona la criptografía cuántica frente a la otra criptografía numérica matemática y ese es un campo muy activo porque claro si todo está en la red y descubriendo imaginar lo que son los secretos de Estado claro esto es muy bien pues muchas gracias la organización nos pide que abandonemos la sala necesitan para otro evento agradeceros la visita las preguntas y vuestra participación muchas gracias aplausos gracias gracias gracias